Cordial saludo. Hoy, como de costumbre, procedo a explicarle mi columna a través de este medio que circula en el nuevo siglo, como ustedes saben, todos los lunes. Efectivamente, en momentos de crisis mundial e incertidumbre en Colombia, por el ritmo que tomará la expansión del virus COVID-19, el compromiso con el autocontrol es el mejor mecanismo para evitar una emergencia de proporciones inmanejables. La responsabilidad, de luego, empieza por asumir con seriedad el cumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades y que todos conocemos. Y la justicia, como un servicio público esencial, la justicia también debe ser garantizada. Su importancia en tiempos de crisis por el coronavirus no es tan visible como los servicios médicos, pero los jueces tienen una labor valiosa para preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Las acciones como el habeas corpus, la tutela y las funciones de control de garantía son decisivas para salvaguardar el derecho de todo Estado Social. En cuanto al uso de estas instituciones jurídicas, debe ser racional, porque estamos en una situación atípica en la que los recursos del Estado son destinados a resolver los asuntos prioritarios, como es la emergencia actual. Los demás, aunque sean derechos amparados legal y constitucionalmente, pueden esperar. El autocontrol en temas judiciales, desde luego, hace alusión a no utilizar los recursos de la administración de justicia para casos que realmente no son urgentes. Nunca antes la humanidad había enfrentado esta clase de desafíos, al menos no en la era moderna. El ideal sería que al superar esta situación logremos una sociedad más tolerante, solidaria y responsable. Los invito a ampliar esta información en mi columna de la semana en el nuevo siglo. Muchas gracias.